Y para sorpresa de muchos demócratas, tres estados en el norte con alta concentración de población blanca fueron los que se encargaron de darle a la presidencia de Estados Unidos al republicano Donald Trump, según un análisis de Univision Noticias. Michigan, Wisconsin y Pennsylvania resultaron clave en el fracaso electoral de Hillary Clinton. Desde el año 92, los demócratas no perdían en estos estados, aunque el apoyo al partido venía cayendo desde el año 2008. La ventaja de los republicanos sobre los demócratas en esos tres estados fue de solo 117.850 votos, una diferencia menor a la que separó a ambos candidatos en Florida, donde Clinton también perdió. En esas zonas la población blanca supera el 75% y los latinos apenas rondan el 6%. Los hispanos en Michigan solo representan 4.6% de todos los habitantes.